Eliana Villorlevis Durán Se no fue yo en Isturán, ay se no fue lo más feliz Padres y hermanos llorando están, su muerte y también todos sus amigos De luto está el bello Cinceleco, la ciudad linda donde habitaba También lo están todos esos pueblos, todos los pueblos de la sabana Desenia, Rebel Miguel y Jorge Moreno Un cariño ¿Por qué te no fuiste yo en Isturán? ¿Por qué a tu carrera inicial? ¿Por qué te no fuiste yo en Isturán? ¿Por qué a tu carrera inicial? Como una efimera flor bueno huida Como neblina de corto durar Como una efimera flor bueno huida Como neblina de corto durar Juan Eduardo López y Edilvia Como se quiere Y en Heredia, Camilo Andrés, Andrea Camila y Jairo Esteban Muchachos traviesos Música Música Como la floreza que le arrancaron a el jardín no más que por maldad Así la muerte nos ha arrancado A mi hermana linda yo en Isturán Música Como la mirla con su canto dulce Así cantabas en la sabana Y tus canciones a las multitudes La de Leitaron ya adquiría fama Música Música ¿Por qué te no fuiste yo en Isturán? ¿Por qué a tu carrera inicial? ¿Por qué te no fuiste yo en Isturán? ¿Por qué a tu carrera inicial? De recuerdo nos quedan tus canciones Esas que no dejaran de sonar De recuerdo nos quedan tus canciones Esas que no dejaran de sonar Valery, la hija, el Armandito Vaya y el Cargato Música